Hola, mi nombre es Barzola Rocío, soy jugadora de Fusión Fútbol Club San Luis Argentina. Aprovechamos que estamos todos en casa y quería invitar a todos los futboleros del Sudamericano a que se descarguen la aplicación de Fútbol Connect. Hola, soy Maiteza Morano, jugadora del Club Deportivo Ita y de la Selección Femenina de Bolivia. Y aprovechando que están en casa, quiero invitar a todos nuestros amigos futboleros de Sudamérica a descargarse en la aplicación de Fútbol Connect y compartan sus fotos y videos. Hola, pessoal, ¿todo bien? Mi nombre es Gislaine, soy parte de la equipo Las Coronas Rey de Bola y también soy parte de la equipo Consulado Femenino Grimista de Canoas. Ven a aprovechar que está todo el mundo en casa y pedir para ustedes y todos los jugadores de Sudamérica a se conectar en el Fútbol Connect. Lá ustedes van a poder publicar sus fotos, sus videos y todo lo que están haciendo en esta cuarentena. Y vamos aprovechar también y hacer su promoción de nivel internacional. Fica aquí mi abrazo para todos. ¡Hasta más! Hola, amigos, soy Karuna Pineda, jugadora en América del Cali y jugadora en la Selección Colombia. Invito a todas las personas de Sudamérica a que descarguen esta super aplicación, Fútbol Connect. Los invitamos a que todos la descarguen, a que compartan sus fotos, sus videos. Y recuerden, quedarnos en casa, hay que tomar las precauciones. Vamos a lavarnos las manos. Un abrazo para todos. Hola, soy María José Urrutia, delantera de la Selección de Chile. Y aprovechando que nos encontramos todos en casa, decirles que a todos los futboleros de Sudamérica que se descarguen la aplicación Fútbol Connect, que aprovechen de subir fotos y videos. Y nada, recuerden quedarse en casa, es muy importante. Y aprovechen esta herramienta que nos va a hacer conocidos internacionalmente a todos en Sudamérica. Hola, soy Polet Ruiz, capitana del club Comayá Espíritu del Ecuador. Un club que procura generar un cambio conceptual y estructural en el fútbol femenino. Aprovechando que estamos en casa, quiero invitar a todos los futboleros de Sudamérica a que se descarguen la aplicación de Fútbol Connect y así puedan compartir sus fotos y videos. Hola, ¿cómo están? Un saludo a Ligia Moreira, seleccionada de Ecuador y actualmente jugadora audio de España. Quería mandarle un saludo muy especial a todos ustedes. Además, recomendarle que se descarguen la aplicación Fútbol Conecta, donde van a encontrar mucha información, muchas fotos, muchos videos y cosas muy interesantes. Así que se las recomiendo. Un abrazo para todos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Bobadilla, jugadora del club Guaraní de Asunción, Paraguay. Y aprovechando esta cuarentena, quiero mandar un mensaje a todos los futboleros de Sudamérica y una invitación a descargar la app de Fútbol Conecta y compartir sus fotos y videos. Esta plataforma sirve a nosotros para compartir nuestro talento a nivel mundial. Y desde ya volver a recalcarles que se queden en casa por el bienestar de la comunidad y de su familia. ¡Quédate en casa! Hola, soy Belén Aquino, jugadora de selección, Femina Sur 20 de Uruguay. Y aprovechando de que estamos en casa, quiero invitar a todos los futboleros de Sudamérica a descargarse la aplicación de Fútbol Conecta. Y compartan sus fotos y videos. Y aprovechen en utilizar esta herramienta que nos ayuda a promocionar nuestro talento a nivel internacional. Y no te olvides, quedarte en casa por el bienestar de tu familia. Hola, ¿qué tal? Te saludo a Lea de Carpio, arquera de Alianza Lima de Perú. Y aprovechando que estamos en casa, quiero invitarlos a que se descarguen el app de Fútbol Conecta a todos los futboleros de Sudamérica. Y invitarlos a que puedan descargar sus fotos y videos. Para así poder promocionar nuestro fútbol y nuestro gran talento a nivel internacional. Hola a todos, soy Andrea Ceola, jugadora de selección Sub-20 de Venezuela. Y ya que estamos en casa, quiero invitar a todos los futboleros a que descarguen la aplicación de Fútbol Conecta. Para que compartan sus fotos y videos. Aprovechen esta herramienta para promover su talento a nivel internacional. Y recuerden, quédense en casa por el bienestar de su familia.